Música Hola Luis, hago este vídeo para que sepas que ya me ha llegado la máquina, vale? La he probado y funciona de maravilla Deja el lapiste limpio, como nuevo Y hago este vídeo para que sepas que ya me ha llegado, vale? Y ahora te voy a enseñar mi aviario Bueno, estos son mis pájaros, vale? Mi aviario, mi pequeño aviario, vale? En ese lado de ahí voy a colocar otras estanterías Con otras tres jaulas, vale? Y arriba, donde está la jaula pequeña, toda esa fila va a ir jaula de concurso, vale? Para luego los nuevos ejemplares, echárselo ahí, para que aprendan el cante, vale? Estas son mis parejitas para el año que viene, vale? Una pareja de timbrados píos, vale? Esta es la hembra, esta es el macho, otra parejita, esta es la hembra, esta es el macho, vale? Y esta, un pío, vale? Y una roja nevada Solo dos más pájaros, estos ya son viejos, tienen cinco años, vale? Y este es mi primer aviario, Luis Poco a poco le... le haré más grande Y ya te contaré Bueno, pues muchas gracias por la máquina de la piste Y suerte